Hola, soy María Pilar de Tejido de Miqueditas y hoy les voy a explicar cómo se hace un gorrito playero para niño o para niña. Este gorrito playero o sombrero de verano lo comencé por la parte de la coronilla haciendo los aumentos y luego tejí los lados. Utilicé una lana 100% algodón muy fresca para los días calurosos y agujas número 3. Escogí un color verde agua. Monto 7 puntos, 4, 5, 6 y 7 puntos. Sacamos una de las agujas y comenzamos a tejer así. Tejemos el primer punto, hacemos una lazada o aumento, el segundo punto lo tejemos, tejemos otra lazada, tejemos el tercer punto, otra lazada y así todo el tiempo hasta terminar. La última lazada y el último punto, quedándonos así 13 puntos. Giramos y por el revés tejemos todas en punto derecho, pues todas las carreras del revés van a ir en punto derecho, sin aumentos. Terminamos, giramos el tejido y vamos por los segundos aumentos que se hacen así. Tejemos el primer punto, un aumento, hacemos un aumento y aquí en lugar de uno vamos a tejer dos puntos y un aumento todo el tiempo. Dos puntos, un aumento y así hasta terminar. El último aumento y al final nos van a quedar dos puntos. Y aquí comenzamos a ver ya los aumentos de la parte de la coronilla. De nuevo, la carrera del revés que va toda en punto derecho al igual que todas las carreras del revés. Para así tejer los aumentos que hicimos en la carrera anterior. Hay que tener en cuenta que los aumentos los tenemos que hacer siempre por el lado donde tenemos el hilo de la montada de los puntos. Tejemos el primer punto, el aumento, los tres puntos siguientes, otro aumento, otros tres puntos. Y así vamos aumentando poco a poco cada carrera hasta llegar a 12 puntos. Y revés completa sin aumentos. Continúo, voy por el cuarto aumento. Y así vamos aumentando y vemos cómo quedan alineados los puntos de la coronilla. Sigo tejiendo hasta tener 12 puntos y 12 agujeros. La pasé a una aguja circular para que la puedan ver. Aquí la parte de la coronilla. Si quieren una talla más grande, digamos un año, en vez de 12 puntos y 12 agujeros le ponen 13 o 14. Terminamos la parte de la coronilla y tejemos un par de carreras más en musgo. Para independizar los aumentos de la parte de los laterales de la cabeza. Voy a tejer cuatro carreras en jersey y después le voy a hacer un adorno en puntada de arroz. Tejo esta, todas en punto revés, ya para comenzar a ver el jersey. Tejo cuatro carreras en jersey y voy a hacer un arroz sencillo por dos carreras para hacerle un adorno. Tejo un punto derecho, un punto revés. Un punto revés. Un punto derecho, un punto revés. Toda la carrera. Y aquí vemos el adorno como comienza a verse. Y hacemos otra carrera en arroz. Sobre el punto revés, punto derecho y sobre el punto derecho, punto revés. Punto revés, punto derecho, punto revés. Hago otras cuatro carreras y repito las dos de arroz. Hasta tener en total más o menos unos 10 centímetros. Termino la primera parte, la parte de la cabeza. Continúo con el ala del gorro. Voy a seguir tejiendo todo en punto de musgo. Hacemos una carrera completa en musgo antes de comenzar a hacer unos aumentos. Así. Comenzamos a hacer los aumentos. Se hacen cada cinco puntos a todo lo largo de la carrera. Tejemos cinco puntos en punto derecho. Dos, tres, cuatro, cinco. Y hago una argollita y lo meto y la ajusto. Ahí me quedó el aumento y no me queda agujero. De nuevo, una, dos, tres, cuatro, cinco. Hago otra argolla torciendo la lana. La meto en la aguja, la ajusto y sigo. Una, dos, cuatro, cinco. Aumento. Aumento. Y así vemos como los aumentos no se notan. Y hacemos el último aumento y terminamos los puntos que nos quedaron. Seguimos tejiendo en musgo unas carreras más, pero ya sin aumentos. Según como tejan, es posible que al llegar al aumento les cueste un poco de trabajo tejer el punto. Y al tener unas diez carreras tenemos que hacer de nuevo otros aumentos, pero esta vez los vamos a hacer cada seis puntos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y el aumento. De nuevo, seis. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. El aumento y seguimos. Y así toda la carrera. Y ya no se hacen más aumentos. Y seguimos todo en punto de musgo hasta que tengamos unos cinco centímetros de largo. Comienzo a cerrar los puntos. Tejo el primero, tejo el segundo, regreso la primera argolla sobre la segunda. De nuevo, tejo el segundo, regreso la argolla. Tejo el segundo, regreso la argolla todo el tiempo para cerrar todos los puntos de una sola vez. Y así va quedando. Tejo el segundo, regreso la argolla. Tejo el último punto, paso la argolla. Agrando la última argolla. Corto la lana dejando unos 20 centímetros de largo. La meto entre la argolla. La ajusto. Y hago un nudo. Y nos ha quedado listo el sombrero de verano para cerrar la costura. Para que la cerrada del sombrero quede pareja, les aconsejo usar imperdibles plásticos como estos. Y si no tienen, imperdibles normales. Ponerlos en unos puntos como el arroz, el ala. Y así es más fácil para que la gorrita quede pareja. Con la lana que dejamos, vamos a cerrarla. Necesitamos una aguja de punta roma. Y vamos a comenzar por el ala de la gorrita. En esta primera parte que es el musgo, es mejor cerrarla así. De adentro hacia afuera, meto la aguja. Como buscando los nuditos. La aguja del centro hacia afuera. Para que en esta parte nos quede, como si no tuviera costura, el ala del gorro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. En esta parte, donde ya hice jersey, prefiero cerrarla así. Meter la aguja y sacarla del mismo lado. De un lado y del otro. Meter y sacar. Así queda adentro un pequeño cordón. Pero queda mejor cerrada la costura. Así. Meterla y sacarla. Como en el mismo canal. De un lado y del otro. Así queda por dentro. El ala queda lisa. Y el resto de la capota queda con un ligero cordón. Y la parte de arriba de la coronilla. Como es en musgo. Y además tenemos los aumentos. Los primeros aumentos. Entonces, la vuelvo a cerrar de la misma manera que al principio. O sea, de adentro hacia afuera. En los nuditos. Y la cierro mirándola por la parte derecha de la gorra. Para que me queden los aumentos que se vean. Siempre buscando el nudo del punto de musgo. De un lado y del otro. El nudo. Y así. Los aumentos. O sea, los agujeros. Se ven. Y seguimos hasta. El final de la coronilla. Los agujeros. Los agujeros. Los agujeros. Los agujeros. Los agujeros. Los agujeros. El agujeros. El agujero. El agujero. Metemos la aguja hacia la parte del revés, hacemos un nudo por dentro y escondemos la lana que nos sobra, escondemos la otra lana y nos ha quedado terminado el sombrero de verano o gorro de playa. Podemos utilizarlo simplemente así abierto o si le ponemos un botón en la parte de atrás y le subimos el ala que cae sobre el cuello, queda una forma muy poqueta de poner el gorro, así. Otro detalle que podemos ponerle es un cordón tejido a mano para que no se le pierda el gorro a la bebé o al bebé. Explico cómo hacer este cordón en este video de cómo hacer cordones que lo encuentran en YouTube. Bueno, y esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Gracias por ver el video